¡Suscríbete al canal! 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 A ver qué A ver qué pasa más adelantito Por favor Dios siempre no nos deja No nos deja morir de hambre Pero vamos a echarle ganas Vamos a echarle ganas Siempre para adelante y positivo Y para adelante Hoy toca así Bueno amigos Espero te haya gustado el video Este video no lo hago para otra cosa Sino que es la realidad que vivimos Aquí en Estados Unidos Muchos pensamos que cuando estamos allá En nuestros países, aquí en Estados Unidos Se ganan los dólares fácil Pero no es así amigos Aquí se ganan dólares, se pagan dólares Aquí Nadie te regala nada Aquí te tienes que esforzar al máximo Y por si acaso tú estás aquí en Estados Unidos Y pues dices no Tal vez dices no, estás mintiendo Pues es la realidad Aquí todo se paga Y pues estamos echando ganas Lo poquito que se puede guardar Pues se guarda A veces no queda nada Y a veces queda Pero ya saben siempre pilas y positivos Y siempre para adelante Este video lo hago Para las personas de que piensan que Aquí viene a llenar costales de dinero No es así No es así Pero ya saben Todo sacrificio vale la pena Si te gustó el video Comparte Dale like Suscríbete Y nos vemos Para un próximo video Aquí Tu servidor Chivo Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!